¡Ya que es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es el enfrentamiento entre el jinete y la bestia! ¡Eso es cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! ¡Eso es! ¡No se bajen! ¡Quédate 15 días! ¡Eso está girando! ¡Está dando giros de 360 grados! ¡Que no se bajen! ¡Que dure 15 días! ¡Vámonos! 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 ¡Uy! ¡No le vaya a picar el rabo! ¡Aplausos! ¡Suerte, Bancaro! ¡Hola! ¡A ver dónde está Francisco Manzano! ¡El Chico Manzano! ¡Señor Manzano!